Para ti, Inocente Colegiala Y tu sonrisa a flor de piel Hicieron que me enamore Para quererte más y más Recuerdos imborrables ¿Quién no recuerda su primer amor en el colegio? ¡Oh no! Por tu belleza y tu sonrisa Todos te miran y te admiran Pero no pueden acercarse A tus brazos colegialas Tu cervecito yo te daré Tu caricia tú me darás Son cositas del corazón Que en el colegio te enseñaron Tu cervecito tú me darás Tu caricia yo te daré Son cositas del corazón Que en el colegio te enseñaron ¡Somos Buenas Salud! ¡Cuántas canciones! El cantante que está en el corazón De todos los pueblos del Perú Robert Pacheco ¡Que siga la jalada! ¡Bonito, ¿no? ¡Sí! ¡Es la voz de oro! ¡Ajá! ¡Tu chocherita! ¡Tu calcita! ¡Tu salchiponito! ¡Bobber Pacheco! ¡Bobber! 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 Gracias.